Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar del Boca campeón, campeón de esta Copa de la Liga edición 2022 ante Tigre, gana, gusta y golea paliza ante el equipo de Martínez 3 a 0 y por supuesto siempre que un equipo sale campeón, felicidades en este caso, felicidades a los hinchas de Boca, un nuevo título en este club que la verdad la final es indiscutible, o sea ganó de paliza, ganó bien, fue muy superior a Tigre y se escuchaba en la transmisión como que el segundo gol de Boca llegó en el peor momento el equipo, Tigre jugó bien 10 minutos de 90 y no te alcanza así, es así y no todos los días va a pasar como pasó en la final de 2019, la primera edición en este título, que un tipo como Benedetto que es determinante tenga un día donde no le salga una, son excepciones y al final Boca puso en su lugar a Tigre que hizo un gran torneo, tiene mucho mérito lo que hizo y creo que el hincha de Tigre debe valorarlo porque este equipo no está acostumbrado a jugar finales, entonces que llegue a una instancia decisiva en un torneo de primera edición te demuestra lo que es y bueno Boca al final termina siendo el mejor equipo en esta competición, en esta Copa de la Liga, es el campeón, gana de paliza la final, los partidos más difíciles los ha podido ganar y le sirvió porque evidentemente primero para clasificar y después para ganar porque le ha ganado a River en Monumental, a Estudiantes en La Plata, que son seguramente ir a jugar de distante en dos de los estadios más complicados de Argentina, le ha eliminado a Defensa y Justicia con Baile incluido, ha eliminado a Racing, la Defensa del año pasado que perdió penales, esta vez sí pudo en los penales y después en la final ante Tigre que es una paliza porque Boca tuvo el partido, el dominio, tenía la pelota, no es que generó tanto peligro pero Tigre se notaba muy incómodo, encontró el gol al final del primer tiempo, cabezazo de Rojo y bueno, lo de Marinelli, o sea qué quiere que te diga, o sea un gol que se lo come entero con pago fritas el arquero porque Rojo cabecea bien, gana de cabeza pero no podés, siendo arquero la pelota va a donde estás vos acá y se te escapa la pelota de las manos, eso en una final se paga y caro, por eso siempre hablo de la jerarquía, el puesto de arquero está muy subestimado en el fútbol y evidentemente tenés que tener un arquero que te rinda en estos partidos, no podés tener un arquero así en una final, evidentemente que no esté preparado para esta clase de partidos, van a decir no, pero gana en la 2019, bueno, sí, ganó en la 2019 pero está en la otra final y había que demostrar y no pudo demostrar a Marinelli ahí en esa jugada, Boca se pone 1 a 0, tiene en el segundo tiempo pasa a tener un poco más la pelota, tuvo sí 10 minutos desde donde casi se le acerca en el partido pero claro, si tenés a un tipo como Retegui que en el día de hoy no estuvo a la altura del partido y estuvo muy pésimo, muy flojo, así no vas a poder, por eso digo, una cosa es tener un dado a un Beneto o a un Vázquez, que la primera que tiene te la manda para adentro y tener un Retegui que no le dio para este partido, alguno después dijo no, pero en el partido de cuarta y final metió un gol bueno, era otro tipo de partido y otro tipo de defensores, una cosa es enfrentar a defensores que te dan la posibilidad de hacer un gran partido y otra cosa es enfrentar a un izquierdo o a un rojo que ha demostrado ser posiblemente el mejor defendiendo en todo el partido y demuestra también la jerarquía que tiene y eso se lo complicó mucho a Retegui que estuvo como digo, pésimo en el partido y ha sido un desastre total y Boca encuentra el segundo gol con Fabra que es un golazo un gol tremendo, o sea, le va a tocar el lateral izquierdo, le pega de lejos, pum para adentro, golazo, aparte un partido muy, muy, muy bueno del colombiano a la altura de lo que uno espera al jugador porque tiene condiciones lo que pasa es que le falta regularidad bueno, en este partido demostró estar a la altura mete un golazo para el 2 a 0 y ahí Boca ya evidentemente mentalmente, en lo mental se le acomodó el partido empezó a manejar tranquila pelota, centro, gol de Vázquez para el tercero y Vázquez en 2 minutos ya entra, mete un gol, Boca liquida la final y gana de paliza, como digo, siendo muy superior en el partido con rendimientos también muy buenos en esta Copa de la Liga o sea, Benedetto, podemos hablar de Vázquez, algunos minutos que ha jugado capaz que no ha hecho tanto gol como el semestre anterior pero claro, una cosa es, si no titula indiscutible en un equipo que además, como nadie mete un gol eso es lo único que hace gol, como se ha hecho el pasado y todas las cosas ya, competir contra Benedetto que nada, tenés fácil pero Vázquez cuando tuvo que aparecer, apareció en este torneo también, bueno, algunas apariciones de Paul Fernández apariciones también como las de Rojo o Izquierdos y bueno, al final, Boca gana esta Copa de la Liga es la realidad, ha perdido un solo partido contra Huracán pero es el campeón en esta competición y por supuesto, con este resultado, se clasifica a la final a la final 2, sí, a la final del trofeo de campeones pero a la Libertadores de 2023 eso es lo que quería decir y bueno, se toma revancha de aquella final de 2019 gana de paliza en esta final Boca ante Tigre y después, bueno, ¿qué pienso de batalla? evidentemente que es un título más para él por lo menos como entrenador después, bueno, lo que pasa en Libertadores es otra historia es otro contexto y es otro análisis acá hay que centrarse en la Copa de la Liga y ha hecho un trabajo muy bueno o sea, sí, es campeón hizo lo que tenía que hacer y al final termina consiguiendo un nuevo título Boca así que este es mi análisis de el Boca 3-0 Boca campeón en esta Copa de la Liga el mejor equipo en esta competición si querés opinar si querés comentar de qué te pareció este partido hasta final de Boca hasta paliza aplastante ante Tigre por cierto, también la mejor decisión que tomó batalla en Boca es poner a Varela qué importante es este futbolista casi que me olvidé mencionarlo lo pone a él y Boca cambió muchísimo es un jugador que es indispensable en este Boca así que les mando un saludo a todos hasta luego y que viva Trelles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!